El Matucheski, de sexto grado A, de la escuela número 824, jornadas que en vida. Afortunadamente, proteger la naturaleza y cuidar el medio ambiente con nuestras manos. Un planeta sostenible es aquel que nos brinda mejor calidad de vida. Pero actitud de ser responsable y ser autistema dañado, y la contaminación es uno de los más grandes problemas que sufre. Aprendimos a coercibicar los residuos orgánicos e inorgánicos. Juntamos botellas de plástico y pilas. Plantamos árboles con especies brutales y nativas. Así como en la escuela, cada barrio tiene un enorme contenedor para depositar la basura. Con el símbolo de las tres R's. Aprendimos a reciclar, reducir y reutilizar. Con un poco de imaginación, crearemos cosas nuevas, útiles y divertidas. Tenemos como hábito ahorrar la luz, el agua y desenchufamos todo el dispositivo cuando no lo usamos. Hemos comprobado que el reciclo lectivo por el medio de la cuarentena, por la pandemia mundial, según las imágenes estadísticas de la NASA, que entre el 25% y el 50% fue la caída de la contaminación. Este impacto positivo del medio ambiente ocurrió tras la paralización mundial, ante la emergencia y la empatía. Auro limpia por primera vez en décadas. La ONU informó que se cerró el afuero en la capa de ozono. La ONU obtuvo su protagonismo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cuando el mundo se paró, el planeta respiró. ¿Debemos cuidar el lugar que debes cuidar con mucho amor? Tú debes comprometerte también.